El pequeño abaco de Al-Juarismi es un instrumento medieval utilizado para dibujar los ideogramas que representan los numerales actuales, también llamados de guarismos. Suele consistir en un tablero o cuadro con alambres paralelos que contienen bolas o cuentas. El abaco pequeño está compuesto de un marco de madera o bastidor con cuentas en alambres paralelos y un travesaño perpendicular a los alambres que divide las cuentas en dos grupos. Cada columna o barra, es decir, cada alambre representa una ubicación en un sistema posicional. Su base es 5 por 10. Cada una de las tres cuentas de las columnas de la derecha vale decenas y cada una de las tres cuentas que están a su izquierda tiene el valor 5. En cada columna hay una cuenta por debajo del travesaño, cada una de las cuales representa el valor 5, y también una cuenta en cada columna encima del travesaño, que representan 10 unidades cada una. Las paleografías de los 11 glifos comienzan con el cero hindú. Luego los símbolos antiguos o ideogramas de un ángulo, dos ángulos, tres ángulos y cuatro ángulos con su siguiente formato en cursiva. Estos son los componentes del pequeño abaco. Cada una de las cuentas de la cubierta inferior, debajo del travesaño del ábaco, vale 5. Cada una de las cuentas de la cubierta superior vale 10. Esta es la paleografía del numeral 10. Esta es la paleografía del numeral 10, menos el valor de una línea descendente. Esta es la paleografía del numeral 10, menos el valor de dos líneas descendentes. Finalmente, la escritura en cursiva completó la forma redondeada de sus extremidades inferiores. Esta es la paleografía del número 5, con su formato cursivo, que emana del travesaño del ábaco y de su propia varilla. Esta es la paleografía del numeral 5 más el valor de una línea ascendente, creando el numeral 6. Esta es el numeral 5 más el valor de dos líneas ascendentes que forman la paleografía del numeral 7. El numeral 7, con su formato en cursiva, también utilizó el travesaño del ábaco y tuvo su involución por el formato en cursiva. Estos son las 11 fuentes manuscritas más antiguas de los numerales medievales. Autor, de Menezes Lira, R.